muy buenas superhéroes super heroínas villanos villanas esbirros y esbirras aquí estamos con ya la tercera partida de esta campañita vale y como dije iba hace un poquillo de trampa vale iba a ir intercambiando los héroes para que estéis viendo a los dos héroes en diferentes ocasiones vale así no tienen que jugarme una campaña entera con cada uno aunque ya digo que ya iré viendo a ambos héroes en el canal más a menudo después de esta campaña pues nos toca en este caso apocalipsis que es importante decir que cuando jugamos en normal empieza en dos vale que aunque parezca tengamos el apocalipsis 1 el apocalipsis 1 sólo si empieza en modo fácil por así decirlo entonces tenemos que empezamos con apocalipsis 2 y los recomendados que nos trae es soldados infinitos y jinetes oscuros y nosotros como vamos a jugar en campaña tenemos que meter la era de los cuatro cartas de era de apocalipsis y vamos a jugar normal 3 igual que hemos jugado los otros dos escenarios y para ello hemos escogido jugar a magic justicia de hecho hay un macito un poquillo peculiar ahora veremos ya cómo se desenvuelve vale y que traigo aquí aparte vale para recordar como estamos jugando campaña lo que ya hemos derrotado vale hemos derrotado a míster siniestro y a raputín vale a jahil raputín estos dos ya no podrían salir como capataces pero en este escenario si pueden salir como prelados vale eso es importante y los dos que hemos derrotado ya es el de encontrar a los mutantes desaparecidos que eso ya tenemos que podemos tener ya el aliado el resto de la campaña en nuestro mazo que en este caso nosotros cogimos a destino vale y después tenemos a él el de liberar el núcleo de seattle que es la que nos da la mejora de medidas desesperadas la que le da más uno más uno más uno y recurso universal al aliado vale entonces ya sabemos que esos dos planes y esos dos capataces nos pueden salir lo dicho estos dos como prelados si nos pueden salir lo que no nos puede salir como capataces vale entonces vamos a enseñar os voy a enseñar un poquito cómo funciona el mazo que tengo de magic y ya después pasamos a preparar el escenario pues nada aquí tenemos el mazo que he montado de magic justicia no es un mazo particularmente convicto ni nada o sea es bastante simple no es una cosa que nos vuelva demasiado loca entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer con un con esto vale entonces tenemos tres multitareas este escenario recordar que el escenario de apocalipsis es muy parecido al de hela en el que siempre hay un plan secundario en juego además aquí como tenemos el infinito tenemos permanente el acervo genético del cual nos interesa tener bajito entonces principalmente van a ser esos objetivos los que vamos a enfocar con el multitarea vale despejar a la zona pues un evento baratito que nos permite robar cartas y machacamos que va a venir muy bien con el acervo genético y es eso y al final pues lo podemos jugar desde el top del mazo a coste cero entonces quitar dos de amenaza por cero nunca es malo por muy por muy poco circunstancia que nos pueda ser la situación y después tenemos tres meditaciones espirituales ella es mística hay que aprovechar ese rasgo vale y con eso podemos tener bastante más profundidad del mazo y además con ella podemos hacer una serie de convictos de cuando no queremos tener una carta encima del mazo porque no nos interesa el recurso lo mismo nos viene bien simplemente por ciclar con otros recursos diferentes utilizar esta meditación espiritual que además viene muy bien también con su propio adivinación y con el disco con salto se hace un poquito un combo de todo porque puedes puedes tener un poquito de control más de tu descarte de tu mazo la verdad aliados que tenemos tenemos al capital británia que no es tanto como para jugarlo sino como meterlo en la misión porque tienes un aliado de un 3-3 y un 3-3 para la misión viene muy bien fantasma nos viene muy bien porque hay unos cuantos unos cuantos aumentos que nos puede dar un poquito de susto entonces fantasma está muy bien ahí para cortarlos y tenemos como y legión que son más o menos para también ciclar un poquito la carta superior del mazo cuando no nos gusta el recurso que tiene o usar a estos aliados sabiendo lo que ya tenemos encima del mazo lo cual significa que los podemos tener ahí permanentemente o los podemos o podemos saber por lo menos lo que va a hacer en el caso legión podemos saber perfectamente lo que va a hacer en el caso de cosmos sabemos que no se va que no va a recibir daño entonces nos viene perfecto ese combito de 2 porque nos va a permitir filtrar y a la vez que esos aliados sean más o menos no voy a decir permanente porque legión tendríamos que ir curándolo y tal pero pero sería así vale médula y triaje que lo estoy metiendo ahora en estos mazos porque me parecen aliados muy buenos y al final son aliados de coste 2 que nos permiten hace con muy poco hacen mucho porque nos curan no nos permiten hace daño o nos permite intervenir nos permite parar el ataque o sea está todo muy 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 bien en ese sentido y aquí lo he puesto la última porque es la que tenemos de campaña destino que de principio nos puede venir muy bien para quitar amenaza de del plan de la misión o lo podemos tener simplemente mesa para quitar amenaza porque si es verdad que quita bastante simplemente el hecho de que nos entre en manos pues puede ser bastante bueno para eso en cuanto a apoyo que lo que tenemos tenemos el jet x que es el único apoyo que tenemos porque necesitamos un poquito de economía con ella a veces sobre todo una de las cartas más caras y por eso también tenemos recursos tenemos los tres dobles y los dos de descartar los dos reserva interior porque ya lo que hemos dicho antes son universales lo que nos viene bien para que todas son mejoras sean más uno y después lo podemos descartar con legión o como para recuperarlo a la mano directamente entonces hace ese es el único medio convito que hay así en la partida y después tenemos tenemos seguimiento que nos va a permitir que cuando derrotemos el plan secundario atacar a un esbirro podemos atacar el propio pirro que va a entrar de prelado pero sí que es verdad que todos tienen dureza y no merece tanto la mena quizás se pueda utilizar para atacar a otro esbirro que haya en ese momento en mesa que veremos que hay entre los entre todos los módulos hay bastantes birros entonces no es raro que tengamos otro objetivo vamos a unas malas pues nos quitamos el duro del esbirro y ya está encuentro fortuito nos va a permitir que eso cuando derrotemos el plan secundario poder buscar un aliado ya sea alguno de estos que por ejemplo destino no puede venir muy bien ya que la recuperamos a mano y quitamos amenaza o por ejemplo el propio que también coloso que es bastante bueno investigador sagar lo mismo lo mismo de siempre es más derrotamos un plan secundario robamos cartas y eso nos viene bien profundidad de mazo y tal el sincero supremo es casi imposible no meterlo en un mazo de un mítico porque porque no ibas a querer más uno de mano a coste 2 es absurdo gen x lo otro la otra carta que tenemos un poco de economía porque ella es bastante ventera y nos va a permitir sobre todo viene bien para los eventos los eventos de defensa no tener que preocuparnos de gastar mano el aguante porque sí que es verdad que la vida 10 al principio de la partida se te puede hacer un poquito cuesta arriba y por último las medidas desesperadas que es la que nos dieron en la campaña en el primer escenario y que nos va a permitir potenciar a los aliados ya sea o los de mesa o los de misión cualquiera de los dos pues nada recogemos todo esto y nos vamos a jugar buenas aquí emilio del futuro pasado vale vamos a de nuevo en este caso no es un error de la partida aunque seguramente habrá alguno no lo habré visto pero bueno ahora mismo es un error técnico tanto en este vídeo como en los próximos no sé si son tres o cuatro vais a ver que va a tener un montón de problemas que se escucha como granulado de vez en cuando ese soy yo rozando el micro vale rozando el micro con la barba porque soy un poco desastre estoy intentando haber buscado una manera de ponerme el micro sin que me roce pero me está costando y os pido perdón por todos los ruidos estoy intentando en edición rebajarlo pero soy un poquillo inútil pero bueno quería avisar ya para que no os asustéis y que no es problema de vuestro ordenador es problema del vídeo que lo he grabado yo un poco desastrosamente pues bueno espero que estéis disfrutando de los vídeos y a ver cómo va avanzando esta campaña que a mí me está gustando bastante un saludito y a jugar pues nada ya estamos aquí para jugar el escenario de apocalipsis con magic y veamos qué es lo que nos dice la preparación aparte a un lado todas las cartas de villanos sin usar de principio lo tenemos ahí vale todos los esbirros prelados los tenemos por aquí vale lo tengo yo aquí y el plan secundario el trono del tirano que sería el segundo plan que es el del triple aceleración vale y muestra el plan secundario el corazón del imperio lo tenemos por aquí ahora ahora enseñó lo que dice y muestra un prelado al azar importante los prelados para los que están un poco confundidos los prelados son la parte de atrás de las cartas de capataz vale y aquí existe una cosa durante la campaña que hay que tener en cuenta cuando eliges aquí en la preparación de apocalipsis el prelado puede ser cualquiera de los cinco pero cuando después elijamos la el capataz de la de la misión secundaria tiene que ser de los que estén disponibles es decir los que hayamos derrotado no pueden volver a salir entonces primero elegimos entre los cinco para sacar el prelado para el escenario y después elegimos entre los que queden de los que podamos usar para los capatazes vale entonces vamos a ver quién nos sale como primer prelado pues mira precisamente mister siniestro que ya nos había salido vale que tiene dureza pero salió uno en fama y victoria 3 vale entonces qué es lo que nos dice el corazón del imperio nos dice no puede quitarse amenaza de este plan mientras que haya un esbirro por el lado en juego y cuando se derrota esta carta el jugador inicial muestra un esbirro prelado aleatorio que esté apartado reparto una carta encuentro a todos los demás jugadores darle la vuelta a esta carta vale y tiene un icono de aceleración empezando con dos de amenaza entonces ya hemos hecho la parte de la preparación le damos la vuelta y aquí para que bueno lo pondré la imagen mejor nos dice el plan tiene x por jugador y que es el x el x nos dice que es el valor numérico de la vida de apocalipsis que en este caso es 9 porque como vamos a ir avanzando eso significa que va a ir subiendo el valor y tiene una interrupción obligada que es cuando apocalipsis vaya a ser derrotado en vez de eso descarta todos los accesorios que tenga vinculado y curale todo el daño quita x de amenaza de este plan ignorando los iconos de crisis entonces nos va a permitir que si lo matamos a él quitamos amenaza del principal y bueno creo que bueno lo que nos ha enseñado así es apocalipsis que es un 2 de planificación 2 de ataque con rasgos mutantes tesón y dureza que por eso le tenemos que todos los toques y tiene una interrupción obligada que dice cuando se complete el plan principal quítale toda la melaza ignorando los iconos de crisis y retira esta carta de la partida y muestra apocalipsis 3 vale entonces lo que va a pasar es que en normal empezamos en apocalipsis 2 y cada vez que perdamos el plan principal vamos a ir pasando al siguiente apocalipsis hasta el cuarto si cuando ya estamos en el cuarto apocalipsis y perdemos por plan se acaba la partida vale entonces vamos a ponerle la amenaza porque este empieza con uno de amenaza por persona y una vez que ya tenemos todos estos preparamos barajamos los mazos y empezamos y y y y y y y y Vale, pues ya estaríamos Ya hemos hecho todo el barajeo Debería haber cogido un aliado Pero es que en esta ocasión no lo he hecho Porque es que voy a prescindir de ello Vamos a dejar un poquito más de lado la misión Porque si es verdad que puede entorpezar un poco Entonces vamos a empezar eligiendo la misión Que solo tenemos dos Así que sin mirar Miro para arriba Meto esta que es la de agua A evacuar los supervivientes Lo tenemos Lo paso a la otra cámara Tenemos aquí Un plan con 5 como todos los demás Y tal y cual, este no tiene mucho misterio Entonces lo ponemos por aquí Con 5 de amenazas A ver si encuentro Aquí Y pasamos de nuevo a la otra cámara Que plan se queda para otro momento Y ahora ya de los capataces Que ahora le tendríamos que dar la vuelta que toque Hemos quitado a Mijail Porque Mijail ya había salido Entonces solo queda Hombre de azúcar Abismo Y el rey sombra Y a ver igual de los tres Nos entra Pues nos entra Abismo ¿Vale? Que este era Ahora os lo pongo un grande Este era el que tiene Bueno, hay que darle la vuelta obviamente Porque esta es la parte de De prelado Hay que ponerlo como capataz Que era Victoria 5 No puede sufrir daño Mientras haya otros birros en la misión Y respuesta a misión Después de que descartes Cartas Vincula Abismo Todo Boca abajo cada carta Con un recurso universal descartado Y no se puede utilizar Para ese uso de la misión ¿Vale? Entonces Nos va a secuestrar Los universales Lo cual puede ser un poco Por saquero Por no decir otra cosa Y Vale Eso estaría ya todo Y lo dicho No voy a buscar al aliado Porque voy a prescindir un poquito De él al principio Y Vamos ya Con el robo normal 1 2 3 4 5 Y 6 Coloso No es mala idea La corona Me la había quedado Claramente Y el encuentro fortuito Tampoco No me ha salido La de intervenir Pero voy a quedar con el disco de salto Porque así me voy a poder hacer cositas Además Esta sería la de intervenir La de intervenir No apremia demasiado Pero Bueno Con estas tres Y robo 1 2 Y 3 Uy Esta para esta Lo mismo Nos ponemos a goloso En la parte Superior del mazo Porque la cosa está Se me va a quedar una mano un poco Fea No me termina de convencer No me termina de convencer La mano que tengo Porque Veremos A ver como lo hacemos Al irme Al cambiarme de alter Ego lo voy a hacer Va a ser Golpear con el alma Y me cambio Vale Me bajo con esta La corona Y la cosa está En que Si me bajo estas tres Puedo usar aquella Y dejo al prelado Creo que si que hace Me duele bastante Pero bueno Me bajo y lo uso Para utilizar el golpe Con un alma Que veremos si Lo aturde Es rayo Así que No lo aturde Bueno Primero le quito el duro Con mi básico Perdón Y después le hago Cuatro daños Tengo represalias Bueno Me decomo dos represalias Eso si Me quedan ocho Dos represalias Y lo dejamos Casi muerto A ver si puede ser Que para el próximo turno Lo tengamos Y nada Preparamos todo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y le damos la vuelta A la primera carta Pues Es posible Utilice esa No me cuesta cero O sea que Perfecto Mira que Si me sale Ah Es al enemigo atacante Pues lo mismo Lo dejo para cargarme A mister siniestro Me la juego Y si entra Para mister siniestro Se va Y juego a triaje Y poco más Si Entonces sube uno Aquí Me ataca De dos más cartas Creo que la del villano Me la voy a dejar O me defiendo Y ya está Si Del villano me defiendo De dos Sería dos más cartas Tres Me entraría uno Y del esbirro Si que Me va a atacar De uno más cartas Pero Cuando inicia O sea vamos a utilizar La barrera Que veremos Si le voy a devolver el daño Uno universal Perfecto Entonces Me atacaría De Cuatro Reduzco en tres Y le hago tres Es decir solo recibo uno Pero él se muere Así que Bueno es interrupción ¿Verdad? La interrupción A cuando inicia el ataque Evita tres daños Es ataque Y la primera carta Bueno Al ser interrupción No sé si me llegaría a atacar Ahora que lo pienso Bueno vamos a hacer como que sí Porque no tengo ganas De complicarme la vida Pero al ser interrupción A cuando inicie el ataque No no De hecho no me atacaría Claro Es interrupción A cuando inicie el ataque Entonces Este hombre Perdón lo puesto en el descarte No es victoria Se va Y aquí obviamente Se me ha olvidado Que tenemos una aceleración ¿Vale? Serían dos Cartas de encuentro El esbirro pelado Se activa contra ti De no ser posible Se activa apocalipsis Pues ahora sí Lo tenemos bastante más crudo Que es dos Y tres cinco ¡Auch! Me he quedado dos de vida Lo bueno Lo bueno Es que Voy a poder curarme Con triaje Me voy a poder curar Con triaje Esa no me sirve De gran cosa Así que Meditación espiritual Entre esta Y esta Llegamos la vuelta ¡Uh! Exorcismo Sí Pues de las dos Me quedo Me quedo Como no tengo aliados Todavía Me quedo Con el seguimiento Con esto Quito cuatro de amenaza Y Confundo Semi-confundo ¿Vale? Cuatro de amenaza Y semi-confundo Es decir La principal se va Con Dos Me bajo a triaje Y me curó dos Que va a quitar Uno de amenaza Del acervo A ver si lo vamos bajando Poquito a poco Y con Cosmo Le dejo el seguimiento Puesto aquí Que nos puede venir bien Después ¿Vale? Me voy a alter Porque si no Me va a destrozar Esto se daría la vuelta Pero como ya termina mi turno Me robo directamente Las seis Uno, dos Tres Mira me entra Quitado de amenaza Del plan principal ¡Ay! Pues no me sirve de nada Porque justo entran dos Pero como esta mujer La robo antes No me hace mucho Pero bueno Lo mismo lo puedo bajar Que es un muy buen aliado Este para la misión Quizá también No sé Ahora veré Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Vale Sube dos Me planifica de dos Y nada Pero me pone dos En el acervo genético Cinco Y metemos cuatro aquí Es decir Quedan seis Seis de nueve Es importante Seis de nueve Carta de encuentro Un pesadillo De tres de vida Que bueno Creo que nos lo podemos quitar Eso no es un Un problema Porque es que no Entre triaje y ella Te lo quitas Creo que vamos a hacer La adivinación Aquí Robo tres Esta me la llevo la mano Esta la dejo aquí Y esta la dejo Porque el gen X Lo que voy a hacer Va a hacer Es jugarlo Con Mercati Britannia Muy pronto Me bajo el gen X Que así ya tengo Como jugar ese Sorcismo Desde Ahí Y esta no es obligatoria Porque lo mismo No lo hago Lo mismo No lo hago Y así me la aseguro Creo que si Si no lo hago Bueno me curo Eso si Siete Bueno me curo Si me tenía que curar Porque si no Voy a salir volando Vale Lo que voy a hacer Va a ser Con gen X Quito Cuadro de amenaza Y Confundo Perfecto Ahora si esta confundido Entonces el turno viene Voy a poder ir Tranquilamente Al grego Con destino Voy a jugar el limbo No Con destino No Con El disco de salto Aunque parezca mentira Porque el limbo Lo voy a coger Para Ponerme a destino Ahí Vale Así Voy a quitar dos de amenaza Bueno he quitar cuatro Por cierto Que juego el evento Pero no Pero no No quito la amenaza No me planifica de uno Pero me deja confundido Todavía no tengo Ah si ya tengo tesón No me he puesto el tesón Yo Estoy apañado yo también No me he puesto yo el tesón Vale Entonces teniendo yo tesón Ese no me preocupa tanto De otra manera Me lo puedo cargar Pero no quiero Descartar destino Me ha quedado una manera muy fea Porque este lo quiero utilizar Para parar Y Y para cargarme a este hombre Que tendría que Descartar destino Que no lo quiero descartar Sabes que El El limbo lo pago Con la meditación espiritual Y lo que hago es Que con esto Me preparo Bueno no Me puedo guardar esto Incluso si Con el jetx Me preparo Y me pongo una carta Encima Que va a ser La adivinación Posiblemente Vale Ahora si Entonces como me he preparado Le atacaría de 2 Pero creo que voy a intervenir Como tengo un mental Intervengo de 2 Y ya después me quito Esto solo me ataca de 1 Y me semi confundo O sea que no me preocupa Pues nada Preparamos todo Eh Robo mano 1 2 Ay no claro No Quito 2 de amenazas Aquí por ejemplo Es que estoy apañado Para que voy a quitar Las del principal Si tenía destino Eh Entonces Los 2 de Que he quitado con ella Los quito ahí Vale Entonces ya si Cuando me entra destino 3 4 Y 5 Y la que tenemos Poco arriba El hechicero supremo A coste 1 Pues ya me dirás tú El hechicero supremo A coste 1 O incluso no O incluso me lo puedo Cambiar Estamos defendiendo El hechicero supremo A coste 1 Con la espada de alma gratis Con la espada de alma gratis Porque así Lo que hago es que Con el limbo Me cambio Esto Bueno en verdad En este caso Da igual No me lo ves así Porque además Si puedo empezar Interviniendo bien 2 Me ataca De 2 más cartas Me defiendo con triaje 3 Se muere triaje Vale Me ataca este de 1 Y me semi confunde Vale Y carta de encuentro Ay Se me activa el que entra Que es que este Me semi aturde Me hace 2 daños Y me hace 2 daños Pues sí En verdad me viene bien Por esto Quizá Voy a hacer lo siguiente Que es Me cambio esta por esta Vale Me juego El hechicero supremo Vale Lo que hago ahora aquí Y 6 de día O sea que Lo voy a poner aquí arriba ¿Vale? Para que me resulte más fácil A ver si estoy aturdido Con fundido Estoy semi todo La verdad Voy a jugarlo Que por lo menos Me quito el que ataca de 2 Y ya es que breve Que hago con el otro Me quito Con esto Lo aturdo Eso está bien Bien Me lo dejo aturdido Ahí Entonces Hay que apagarlo Aturdido Con 4 daños Me lo podría cargar ahora Pero Me lo voy a pensar Porque lo mismo Me conviene más Otra cosa Y dado que me ha salido eso Obviamente Momento de adivinación 1 2 Y 3 Esta la voy a descartar Pantámonos el momento Pero me lo voy a dejar aquí arriba Porque así voy a ganar Más 1 de ataque Y eso me la quedo en mano Y como esta la he descartado Me la llevo a la mano Y lo que hago es que Con mi básico Me cargo a este Ah no Pero primero tengo que bajar Claro Bajo la espada Perdón Bajo la espada alma Que ahora ya si tengo Más 1 de ataque Vale Y ahora ya si Con mi básico Me cargo a este Y con destino No con el jet Tiro el multitarea Y quito 2 y 2 Y aquí no se me ha quedado Otra vez mano aquí Colgada No se que hacer Este planifica de 0 Perfecto No Destino no me conviene Lo voy a dejar aquí La voy a tirar Y ya déjame entrar a las manos Me voy al trego Y preparo todo Es Magic Gana tesón Ouch Bueno pero bueno Ahora mismo estoy a tu rodilla Confundida Pero al volver Vuelvo hasta a tener tesón Vale Entonces 1 2 3 4 5 Y 6 Vale El aguante se me va a venir Muy bien Ahora mismo no tengo tesón Pero cuando me cambie Si que lo tengo Sube 2 de amenaza El principal El está confundido El esbirro Tiene 0 de planificación Carta de encuentro 4 Sobre el cerebro genetico Le da más o menos Igual Ahora mismo Vale Vale No tengo mucho acento En meditación Para robo 2 Y me voy a poner El recurso doble Obviamente Y lo que hago es que Fantasma lo mismo Me lo bajo Fantasma lo mismo Me lo bajo Si Y lo voy a hacer Es buscarme La de ataque Bueno No me voy a curar De 3 7 Y al cambiarme Me busco un evento Anote Una carta propia En verdad Ahora que lo pienso Una carta propia Con lo mismo Me busco coloso Me busco coloso Y lo voy a jugar Sí Me busco coloso Y lo voy a jugar Directamente Sí Y me juego A este Con duda Y ya Después lo usaré Vale Pero al menos Tengo una defensa Ahí más o menos Clara Le doy la vuelta A esto Un universal Perfecto Porque lo voy a hacer A hacer Una torta de 3 Para cargarme Este Estaba todo Bien Pero da igual Con el multitarea Bueno no Espérate Me guardo el multitarea Por si acaso No En verdad No Porque no voy a pasar El plan Con el multitarea Juego el de Despejar la zona Y Juego una carta Nos viene eso ahora Tampoco es que me vaya Hace mucho Más Tampoco es que tenga mucho Estoy agotado igualmente Y no me voy a preparar Así que Le doy Y yo creo Estas dos Me bajó la espada Y la vida Y así ya estamos Bueno no Una de ellas Me quedo el universal Para enviarlo Ahora le estoy Con el limbo Vale Y así ya Estaría todo Preparamos todo Este hombre Me va a parar el ataque Uno Dos Cartas de encuentro Barajamos Y robamos Tres más Además me ha entrado A legión Lo cual me viene Perfecto Para Una Dos Y tres Y le damos La vuelta Y podía haber sido Un recurso doble La verdad Con el limbo Me cambio Esta por esta Y vamos a ver Que es lo que Tenemos Meditación espiritual No me hace falta Nada más Sube dos De amenaza En el principal Me va a atacar Defiende goloso Me ataca de tres El duro Cartas de encuentro Tenemos el accesorio Que le da más uno Y pone uno Cada vez que planifica Y un contador En perseguido Quitamos un apoyo Un contador Un apoyo Mejora Que apoyo Mejora Puedo quitar Mejora Fuera Muy bien No lo había puesto Para eso Pero Me ha venido Bien Dado que tengo Siete Vamos a hacer Como es universal Vamos a Quitar la amenaza Antes que no Y doble Con la meditación espiritual Robo dos Y descarto Esta Lo cual se me viene A la mano Vale Ay Ese recurso Doble No me gusta Tanto No tengo Manera Un disco De salto No Pero El disco De salto Me permite Buscarme Un disco Y ponerlo encima Pero no No Los dos De amenazas Que he quitado antes Voy a quitarlos de ahí Los quito de aquí Vale Y no me da cuenta Que tenía El El Despejar la zona Porque lo que hace Va a ser Que Como no hay Mucha amenaza A quitar Con el exorcismo Despejar la zona Y me robo esta Por quitar la amenaza Del principal Vale Y así tenemos Más cosas A ver que nos ha entrado Otro Que nos va a venir De lujo ¿Por qué? Porque con Dos Y una Tres Me bajo a la acción Con Gen X Bueno por cierto Este hombre Aquí Ahora ya veremos Con gen X Tiro el disco con salto Me preparo Y me busco Una carta propia Que quiera poner ahí encima Que es lo que me interesaría hacer Ahora Un poco de daño No es Un rayo Carta propia Que espera Daño No he jugado todavía La carta superior ¿No? No he jugado todavía La carta superior No he jugado La carta superior Pero es que la única Que podría poner propia Es esta Pues nada Esto Al descarte Y esta aquí encima Tampoco Tiene mucho sentido No he jugado Y se que la dabas A ver universal O sea podría Nada No voy a aprovechar Para eso Porque lo voy a hacer Quitamos el duro Porque si que tiene penetrante Perdóname Que tengo esto Hecho Un lío Vale Tendría penetrante Le quitamos dos Y con este hombre Descarto Le quitamos tres Un, dos, tres Vale Y se queda Con un daño Y se me queda Esta carta Un poco tirada En la mano Se me queda Un poco tirada La barrera Es para la defensa Así que Nos vamos A Ya tener dos recursos Pero bueno No es la mejor situación Dos Cuatro Cinco Seis Otra vez No tengo La amenaza en el principal Que pasa por ser Demasiado O sea de estilo No me está viniendo Nada bien Y con limbo Y a mente Bueno no sé Cual es la que será Pero me la traigo a mano Y pongo el universal Vale Tengo meditación espiritual Perfecto Comienza Atacándome Tengo la de defensa ¿Verdad? La barrera mágica Como no la tengo que descartar Ni nada ¿Verdad? Perfecto Lo que hago es que cuando inicie Un ataque contra mi Gen X Juego la barrera Y sé que me evita tres Y le hago tres daños Ya lo dejo a uno Eh Dale de no sea así Dale apocalipsis Me da igual Porque le puedo matar Y me ha evitado Los tres daños Que me iba a hacer Perfecto Carta de encuentro Un pesadete Vida cuatro Después de que te ataque Nada No va a durar Para que me ataque Te lo digo yo ya Eh Bueno Lo primero Meditar Eh Bueno Primero Tengo que ver Si me renta Eh Ta 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 Si lo voy a hacer Meditación espíritu No Primero tengo que utilizar Mi básico Mi básico Para Atacar de tres A este hombre Y lo dejo a uno De vida Y esto es Un enemigo ¿Verdad? Entonces me viene Perfecto Bueno pero en verdad Podría usarlo Y ya está Es descarta Eso si Me podría buscar Con el stepping disk No pero todavía No pero todavía No me conviene Utilizar eso Me conviene Más hacer Claro Meditación Espiritual Me llevo Las dos cartas A mano Directamente Me salen Dos stepping disk Utilizar adivinación Desde la parte De arriba Del mazo No es la mejor idea Pero bueno Ya he hecho El cambio Pues creo que sí Que lo vamos a hacer No tiene mucho Aquel Mental Quitado de amenaza No Mental Entonces sería Uno Dos Y tres Nos interesa Aumentarlo O rayos Este es el que me quedo Pues mental Ya que el rayo No lo he podido Conseguir Estoy por meter A destino En la misión Y la dejo Para después Ya Uber está La puedo robar No es cierto Voy a dejar El doble No Lo dejamos así Y tengo un mental Sí Pero lo que hago Es que Le hago Me cargo a este Y quito dos de amenaza De un plan Que va a ser De aquí Obviamente Y descarta Esta Obviamente Otro mental Es decir Que sigo Interviniendo Bien Entonces Con el Multitarea Juego El disco De salto Que nos vamos A poner Realmente Los dos Que he quitado Los he quitado Ahí Porque no tiene sentido Que los quiten El otro lado Carta propia Que quisiera Pone otro De encima Para dejármela Para después Adivinación Y me prepara Y lo que hace Va a ser Mete ya Irene Adler En la misión Vale La dejamos ahí Ya Para después Así es Eso nos ha intervenido Más o menos bien Y es un universal Eso es bien Tengo un básico De intervenir Bien Me da Bajo Men igual Pero en verdad Puedo Pasarlo Si Le meto Una torta Le quitaría el duro Y lo mataría Pero Lo que dice El plan Cuando vayas a derrotar Al apocalipsis Quita tanta amenaza Como sea Quita nueve Y quitamos Todos los accesorios Vale Y Y da a tope Nueve De nuevo Sigue teniendo Pero Está a tope Y con coloso Vamos a aprovechar Y le meto De dos Vale Este Pindisk Me preparo Y me busco Una carta Que sea puño De las propias Que sea puño Si puede ser Pero además Se me va a venir bien Para robármela después Vale Entonces Ataco de tres Uno Dos Tres Lo dejamos ya listito Pues a por si Después tenemos que Atacar otra vez Preparamos todo Preparamos todo Y robamos Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y la que se queda arriba es Médula Que la había cambiado Por el recurso universal Tengo adivinación Y meditación espiritual Así que Me viene perfecto Entonces Bueno Utilizando a limbo Perdón Que he agotado el gen X Vale Me va a atacar Como tengo La barrera mágica Agoto el gen X Fuego la barrera mágica Le hago tres daños Ya lo dejo a uno Para por si Después se me pone algún Accesorio Y vale Me ataca Dos Más uno Tres No me hace daño Y entonces Carta de encuentro Un guardia Que como solo tengo Uno de amenaza En el acervo No me hace nada Ese hombre va a durar Poquito Entonces Lo voy a hacer Con mi básico Como tengo un universal Me lo cargo Con la meditación espiritual Me robo las dos cartas Y me sale Cosmo Pues Cosmo No es mala idea Tampoco Jugarte a Cosmo Bueno Tienes un mental Eso sí Puedo semi confundirlo Pero no hay amenaza Ah no he metido la amenaza No he metido la amenaza Al principio El turno Porque no hay amenaza Jugarme a Cosmo No lo veo tan mala idea Jugarme a Cosmo No lo veo tan mala idea Voy a poner esta Aquella Así se queda En un 4-2 Aunque meta Alguien que pega De 3 Es suficiente En verdad Pues sí Creo lo que hace Le voy a poner a Irene La mejor Ahora que para eso Mira Las cosas de campaña Tiene más uno Más uno Le podría poner otro Que esperamos Tiene más uno Más uno Cosmo ¿Los juego directamente Daí por coste 1? Puede no ser Mal momento La verdad Sí Creo que lo voy a hacer Juego a Cosmo A coste 1 Y nos entra S Vale Sigue siendo un mental Un poco Verkill No hace eso Pero bueno Adivinación 1 2 Y 3 Este ya lo dejaríamos Para después Si no en todo caso Lo voy a hacer Despejar la zona Y creo que Me voy a dejar Este lo descarto Este lo voy a dejar encima Y este me lo deja en mano Porque creo que voy a pasar El plan este Aunque me meta un prelado Pero creo que es el momento De darle un poquito De caña Un momento Para darle un poquito De caña Entonces lo voy a hacer A ser con El exorcismo Bueno Confundo Con el exorcismo Juego Despejar la zona De aquí Y lo que haría Es que me meta un prelado De los que quedan Vale Luego me quedarían Ah bueno no Para esto Sí que cuenta Mijail también Perdón De los tres que quedan Y me sale Rey Sombra Con dureza Vale Y le daríamos la vuelta A esto Vale Que tiene dos aceleraciones Y tres de amenaz Tres de amenaz Y dos aceleraciones Eh Y el problema Es que médula No la puedo meter directamente ¿Verdad? Tendría que gastar Tendría que descartar esto Que lo mismo no me conviene Es que estos dos descartan Ambos Y gasto mi básico De coloso Nomás que para quitarle El duro Me duele La verdad Pero así me aseguro Que después Lo que hace va a ser Atacar con coloso Le quito el duro Y a defender con coloso Para que después Lo planifique de uno Y ya está Sí Me guardo lo demás Es que claro Esta no la puedo jugar Esta ya he jugado Desde encima del top Estoy agotada Pues si me lo voy a guardar Para después Por si acaso Vale Entonces Uno Dos Tres Cuatro Le doy la vuelta Y claramente Bueno Preparo todo No es el limbo Porque el limbo Directamente Lo voy a utilizar Para cambiar Uno Porque Me sale la barrera Encima Me sale la barrera Encima Que lo voy a utilizar Contra este Tres Bueno En verdad Aquí hago cuatro Si No voy a utilizar Contra ese Es contra No es que Contra el villano No me renta Si Lo voy a utilizar Es contra el villano Lo voy a utilizar Es a coloso Ponemos un contador De perseguido Coloso Se muere Vale Y contra el esbirro Se que voy a utilizar Gen X La barrera Que tendría tres daños Vale Y me anula Su ataque Vale Y me planificaría De uno Uno de los Empierro De estos Petardos Vale Hay uno Cualquier Y carta de encuentro Un pesado Que como solo Tiene tres Me lo voy a enfrentar Porque me lo puedo cargar Vale Entonces Vamos por parte Un vestirador Se haga por aquí Con Verdad Cuidado Con Cosmos Descarto Antes de utilizar Cosmos Tengo que utilizar Básico Para quitar Mi Otretino ¿Bien? Ahora si Con Cosmos Le hago un daño En el Descarto Y ahí sale No sale Un puño Eso si me ha molestado Un poquito Lo voy a intentar A ver si podía A este hombre Quitármelo La van a aguantar Pero Lo que vamos a hacer Es No tengo todavía Capacidad de cura Al final El ataque No me ha salido Nada Y me ha salido El otro Todavía no he jugado La carta superior Eso que haría Quitarlos de amenaza De un plan No es una cosa Que me venga Ahora Súper necesaria La verdad Pues creo que voy a jugar Los dos aliados Ah no No puedo jugar Los dos Porque he jugado Uno La misión Entonces Amédula La voy a jugar La misión Patriaje Los juegos Mesas Me cura Dos Vale Me encargo Al rey sombra Afuera Victoria No sé si Tira Lección No Lo que voy a hacer Va a ser Atacar Y aun como No lo voy a turbir Pero Lo reseteo Y quito Toda la amenaza Del principal Vale Así Por lo menos No intervengo Indirectamente Y me quedo Esto por aquí Que no lo había puesto Nada Entonces Paramos todo Preparamos todo Y robamos Uno Dos Carta de encuentro Fantasma Mira Fantasma Puede ser bueno Para meterlo En la misión Y así Finitamos Esto Porque Fantasma Creo que si lo meto En la misión Ahora mismo Ya Nos la cargamos De un tiro Salvo que salga Uno Un Tres Tres Cuatro Cinco Seis Y Aumental Pues lo voy a cambiar Porque a lo mejor No En verdad Lo podría meter allí Pero Lo cambio No tengo rayos Igualmente No tengo rayos Igualmente Se ha ganado Lo voy a cambiar Me aguanta Defiendo Con Con Tríaje Se muere A ver Cartas de encuentro Bueno Le meto Tres De amenaza Perdón Dos Y una Tres Cartas de encuentro Empezando por esta Un pesadillo Con trabajo En equipo Y un Accesorio Con Un 1 1 Con Cinco De vidas Nueve De vidas Mira Ya Empieza A no hacer Tantas Gracias Nueve De vidas Y Duro El duro No me preocupa El nueve De vida Un poquito Más que nada Porque coloca Uno de amenaza Sobre cada Plan Y eso Ya no me Hace Tanta Gracias Pues Lo mismo Capitán Britania Se puede Jugar Desde ahí Depende Como me lo Plante Sería Tres Tres Y cuatro Siete Y tres Diez Fantasma Creo que lo voy a jugar Aquí Lo voy a hacer Jugar Esto está Sin otra A Con El multitarea Capitán Britania Aquí Directamente Al siguiente turno Ya lo intento Y me lo gano No está mal Pero Es un rayo No me vale Tendría que buscarme A lo que fuera Puño Vale Un puño Para que Bueno Primero Con mi Básico Le hago Tres Con penetrante Con este Le hago uno Más Y se curaría Dos Pero se hace Uno Ahora Descarta Esta Dejar otro Puño No me ha salido Un stepping disk Cuatro Y cuatro Ocho Una Descarta Sé que es un evento No hace falta Y me surge Adivinación Ahora Pues obviamente Meditación espiritual Muy buena Tienes A la otra Fuera Por nada Sí Con adivinación Me pillo Una Dos Y tres Me descarto Esta Por el superior Esta La descartaría Y me viene a la mano Perfecto Entonces Ahora ya sí Con Una y dos Tiro la de ataque Y este hombre se va 5-4-9 Perfecto Exorcismo No me hace necesariamente Farrito de organismo Pero sí que debería intervenir Debería intervenir Me guarda coloso Si no va después Coloso es universal No lo puedo jugar Después por dos Además Lo voy a hacer Entonces con Estas dos No con estos dos Si me guardo universal Exorcismo Y se va Esto de aquí Vale Voy a guardar Los dos Para después Porque yo creo Que ya después Podemos empezar A hacer Un poquito De push Vale Cambiamos Una Dos Estaba preparado Después voy a intentar la misión 4 5 Y 6 Si le damos la vuelta Me da igual lo que sea Porque lo que voy a hacer Con el limbo Voy a Cambiar este por este No voy a meter a coloso Coloso me lo dejo Para jugarlo ahora En todo caso Porque lo que voy a hacer Va a ser Vale Me va a atacar Con el gen X Juego la barrera Que le haría 3 daño Y Anulo 3 Que se vincula a esta Que es justo los 3 que me da Vale Carta de encuentro Un pesado Me lo voy a poner aquí Porque Me lo puedo cargar De un solo básico Vale Intento la misión Bueno Intento la misión El universal no me vale Espérate Vamos por partes Con un básico Me encargo Con este intervengo De 1 Y descarto esto Que se viene a mi mano Eso ya no me gusta tanto Pero bueno Por lo menos Sé que se la puedo colocar Y ahora si Intentamos misión Tenemos 1 2 Y 3 Perfecto No hay ningún universal Nos cambiamos a la otra pantalla Tenemos Uy Está muy para abajo Perdonadme Que es que no sé por qué Le habré hecho un zoom diferente Vale Tenemos estos 3 aliados Y nos han salido Estas 3 caras Vale Y lo que vamos a hacer Voy a echarlo un poquito más para acá Por el brillo Perdonadme Ahí Vale Lo que vamos a hacer Obviamente Activamos a esta mujer Activamos a esta Y activamos a esta O sea activamos los 3 ¿Qué significa eso? No ha tenido que robarme ningún universal Por lo que sigue teniendo 5 Y tenemos 2 y 2, 4 Y 3, 7 Se va Y de planificación tenemos 4 y 1, 5 Y 3, 8 O sea que Más que cubierto Y que es lo que nos da esto Bueno Metemos todas esas cartas Que se nos olvidó En alguna de las partidas anteriores Y lo que nos da es Si la misión ha sido derrotada Cada jugador Busca una carta de sumazo En su pila de cartas Y le añade a sumar Vale La ponemos por fuera Por saber que ya la he hecho Vale Y recogemos esto Que esto iría el mazo Vale Ahora lo barajo bien Lo voy a poner aquí Para barajarlo ahora Y cambiamos De esto Y lo que nos dice Es que nos busquemos Una carta que queramos En el Bueno Primero habría que meter esto Cierto Primero habría que meter esto Porque va antes Porque es el cuando se derrote Y después le das la vuelta Y haces Si la misión ha sido derrotada Busca una carta de sumazo Que más no tengo Tengo claro Cual voy a buscar Stepping disk No me ha salido ninguno Se quiere decir Que están los tres aquí ¿Verdad? Uno Dos Me ha tenido que salir uno Si me ha tenido que salir uno Lo he visto en el cart ¿Dónde está? Me ha tenido que salir uno Y no lo he visto ¿Qué está pasando aquí? O tengo uno en la mano Ah, tengo uno en la mano Me cojo otro ¿Vale? Aquí Barajo esto Ah, no Que me ha salido uno Me ha salido uno Vale, vale, vale Me ha salido uno Como para pagar aquello ¿Vale? Entonces este mismo Es el que me llevo la mano El que había utilizado Para descartar Para activar a los A los aliados Perdón Y vamos a quitar ya Esa camarita de ahí Porque ya no nos hace falta Pues esto ya está Bastante apañado Porque lo que vamos a hacer Va a ser Esto Se queda con una carta arriba Pero esto vamos a poder quitar Amenaza del principal No hay amenaza O sea que me da igual Y lo que vamos a hacer entonces Es que Con un disco de salto Que lo pago con el YTX Con el YTX Me preparo He jugado cartas De arriba del mazo Este turno Voy a asumir que sí Y ya está Porque no lo sé Ah no No, no, no He descartado Cierto He descartado Por lo que voy a hacer Va a ser ponerme La del punto Porque así Un verdadero Me voy a poner Perdóname Me voy a poner Esto Me golpe Me golpeará el alma Entonces me prepara Y ahora ya Puedo Con encuentro fortuito Pago esto Para deshacerme De esto Que se iría De la partida Provocar No era Precisamente Lo que debería hacer Pero bueno Me ha salido así No lo he pensado bien Y lo que hace Es que me mete Un tercer prelado Con el plan De la narice Que está ¿Dónde está? A ver que lo encuentre Perdonadme Que mezclo aquí cosas Me falta un plan ¿Dónde está el plan? No encuentro el plan No está aquí Aquí Vale Perfecto Un trailer tercero Que mete Un prelado Pero el prelado Nos lo vamos a cargar Mira Sugar Vale ¿Vale? Y mientras Tendrón de esta Pero ya te digo Yo lo que va a durar Le metemos Cuatro Para la amenaza El plan No me lo voy a quitar Este mismo turno Pero casi Pero casi Porque lo que voy a hacer Va a ser Con mi básico Le meto de tres Con penetrante Con penetrante Ah, por cierto Me robaría otras cartas Me acabo de dar cuenta Por haber derrotado el plan Mira, justo el Britán Ah, no Pero claro No, no No hago eso ¿Vale? Cierto Ahora si no barajo Porque si no Me farata la jugada Vale, barajo Para que no sea el Britán Esto es los problemas Que tengo yo Con Mike Que me marea un poco ¿Vale? Y seguimos sin haber jugado La carta superior del mazo Pero bueno Que no voy a jugar A destino La verdad Me parece bastante cara Pero bueno Podríamos Quitarnos el secundario Ya Aunque nos meta Un último prelado Estoy bastante bien de vida Y tengo los dos aliados Pues cuidado ¿Vale? Sí Pues lo voy a hacer Va a ser eso Con dos Y una Tres Yo estaría una menos Meto a esta mujer Y lo pasamos Perfecto La uso Con Un daño Para quitar Ah, bueno No Eso es después Lo primero que me tengo Que me tengo que cargar a este Que eso Le curaría a él Vale Entonces lo que hago Es que me cargo Al prelado Con esto Que como es un Esto lo aturdiría Pero me da igual Bueno, esto no es el descarte Perdón Esto va Fuera Y lo que hago es que Intervengo de tres Intervengo de uno Se descartaría esto Y se curaría dos Pero se hace uno Entonces nos quitamos el plan Y metemos el último prelado Pero le ponemos Cinco de vida más Y se suma Otra vez A nueve entero Esto está Más que listo Y eso está Más que listo Vale Y lo que hacemos Es meter El prelado Que queda Ahí tenemos A Mijail Con dureza Me da Influencia Un daño Me da Absolutamente Igual Bueno Este Si que se llevaría un daño Y ahora ya si Podría haber robado Pero no Lo voy a hacer Porque me viene bien Y ya tenemos esto Apañado Porque ya si que si Le quitamos la interrupción Obligada del plan Si nos lo cargamos Nos lo cargamos Del todo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Que me queda En la parte superior El exorcismo El exorcismo Bueno Aquí solo se mete una El exorcismo No Lo voy a cambiar Y voy a ponerlo universal Porque como ahora tiene brutalidad Lo que si que voy a hacer Va a ser defenderme yo De tres No No me voy a defender de tres En verdad No me voy a defender de tres No me renta Me lo voy a dejar comer Tres Más Nada Tres Más Dos Cinco Se quedan cuatro Y ahora el esbirro Si que me atacaría Que lo voy a defender Con legión Que se me moriría Y me hace un daño A mi Igualmente Vale Tarta de encuentro Apocalipsis se activa contra ti Pues tengo Defensa tres Me podría defender Y me tendría que atacar de seis Para matarme O Ah no Se activa el prelado ¿Verdad? Se activa el prelado contra ti Pues creo que se va el cosmo también Yo creo que este turno Lo puedo dejar ya listo Si no matarlo Listo ¿Eh? Matar a E2 En verdad No hay ninguna carta más ¿Verdad? Me la voy a jugar creo Me como el ataque Ah no Claro No me puedo hacer eso Tengo que matar a cosmo Bueno O defenderme Y llevarme un daño Igualmente Eso Porque así Puedo Hacer cositas Vale Vale No tiene guardia Realmente Podríamos pasar de él Y a tope A por Apocalipsis Si hago eso En verdad Lo tengo ya casi vendido Por lo que vamos a hacer Entonces Con el gen X Disco de salto Me prepara Y me pongo una carta propia Aquí Coloso Coloso Lo juego por 2 Ataco Con penetrante De Drek Me falta un recurso Ataco Con este hombre Que perdería El duro Para quitarse Esto Sería Se queda Ah no Me lo puedo cargar Porque con Sería Yo ya he gastado Mi básico Con este Ataco de 1 Y descarta esta Y me pongo esta Aquí arriba Ataco de 1 Vale Con Con 2 Con 2 Ataco de 4 Pero no la aturdiría 1, 2, 3, 4 Con 2 Me bajo a médula Que le haría 2 daños Y se activaría Que le haría otro Un daño Listo Bueno Si no Destino antes Para quitar la amenaza Así Me siento mejor yo Y listo Hemos derrotado A este hombre Parece que Ha sido más rápido De lo que yo me esperaba La verdad Aún pensaba Que la partida Dura una hora Pero Pero si Lo que digo siempre Magic es muy top Pero hay que tener Mucho cuidado Con el tema De la secuencialidad Y ya le hemos metido caña A Joan Pero lo digo en directo Joan Token Para saber si has utilizado La habilidad de Magic o no Porque me estoy volviendo Loco muchos turnos De saber si la he usado o no Porque Como dijimos En el otro En el directo De Bueno Será en el directo Que posiblemente vosotros Escuchéis después de esto Magic tiene problemas De no saber Si Porque has pensado En jugar la carta superior De tu mazo Pero no lo has hecho Entonces hay veces Que te puede Aturullar un poco eso Pero vamos Como veis En un escenario Muy tipo Gela Que hemos dicho En varias ocasiones En las noticias Que han ido saliendo De este escenario Pero que está Bastante bien La verdad Así que Con esto estaría Todo por hoy Así que Un saludo a todos Los superhéroes Superheroínas Villanos Villanas Esbirros Esbirras Hasta luego Tamparian Esbirros Esbirros Torero Esbirros Esbirros